Chico Vega es un gran candidato, tiene mucha conexión con la gente, sabe las necesidades y va a trabajar directamente por ellos. Por eso va a ganar, por eso le van a dar su voto a la mayoría de todos los bachilleros bachilleros. Es un gran candidato y es un gran hombre del equipo. Gracias.